La Cámara de la Cámara Una sola miradita Para sentirme feliz Ojitos de carbón Negritos como la noche Que son mi tormento Que son mi canción Ojitos de carbón Negritos como la noche Que me tienen perto Besa el corazón Música Que me tienen perto Besa el corazón Música 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 Música